Muy buenas huertanos y bienvenidos un día más a Huerta de Batalla. Hoy estamos aquí con Arturo, nuestro fiel colaborador. Aquí estamos, un día más. Y nos trae los ogros de nuevo a reventar. Pero pronto cambiar el ejército, tranquilo. Estorca y Orca están viniendo. Tienen nuevos proyectos ahí. Bueno, hoy va a ser full destrucción. Yo vuelvo con los gigantes, una partidica a 1500. Vamos a jugar unas cuantas así a 1500 hasta que tengamos bien por la mano todas las reglas, todo rollo táctica y tal, que al final de momento todavía perdemos un poco de tiempo mirándolas y eso. Y cojamos soltura. Exacto. Y nada, es que es lo que nos gusta, la destrucción. Es lo más divertido, para no vamos a engañar. Es lo más divertido, sí. La verdad que a mí me encanta. Los gigantes ahora mismo están bastante bien. Los ogros tampoco están nada mal, sobre todo los bisclavos, ¿no? Los bisclavos siempre han sido más competitivos, pero yo me mantengo fiel. No, pero también tienen lo suyo. Así que nada, volvemos enseguida, os enseñamos el plan de batalla, las listas y a darnos de palos. Muy bien, pues aquí traigo a esta prueba de ejército ogro a 1500 puntos. El general va a ser el tirano ogro, esta vez no traigo ninguna masca tribu, sino que lo he cogido todos los rasgos individuales del tirano. El ejercicio se compone de dos unidades de tripas duras de ocho miniaturas cada una, gastando dos puntos de refuerzo, como tengo tres o cuatro, porque son todos en línea. Estos también están reforzados. Perfecto. Son sueltas fuego y ya está, es el ejército. Todo forma parte del batallón de vanguardia, que me permite usar la regla de hasta la victoria, o sea, repetir cargas, o la de correr seis sin gastar punto de mando. Y bueno, los rasgos del general es reputación asesina, que me permite tener dos sobrenombres, los cuales son buscadestinos, que hace que tenga una salvación al tres mes en vez de al cuatro mes. Sí, esa es muy buena. Y la de tumba gigante, que añade uno al daño de todas sus armas contra monstruos y héroes. Viene al pelo. Y el objeto que lleva es el trofeo este repugnante o algo así, Gruesome Trophy Rack en inglés, que lo que hace es que a doce pulgadas del general, todas las unidades Good Boosters, que son todos, tienen un más uno impactar, así en general, contra monstruos y héroes también. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Vamos a ver qué tal se da sin una tribu concreta. Perfecto. ¿Y de gran estrategia qué llevas, Arturo? De gran estrategia llevo la de cortar la cabeza, creo que se llama en español, Sever de Hed. Sé que es difícil, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar matar al general y que sobreviva el tirano. Y que sobreviva el tirano. Si no sale, pues bueno, pues no ha salido, pero ya está. Perfecto. Muy guapa la lista. Pues nada, vamos enseguida con la lista de los gigantes. Bueno, por aquí tenemos mi lista de gigantes. Estamos repitiendo la lista de gigantes. De la última vez. Que juego contra Rafa. Entonces tenemos 1.485 puntos frente a los 1.500 de Arturo, así que tendremos el triunfo. He puesto el de inspirado, que es repetir una vez por partida para herir. Y llevamos la tribu de los cazadores. Este es el general. Llevamos el rasgo de mando que me permite tener un artefacto adicional, por lo cual llevo el genérico que me da una salvaguarda del 5+. Se llamaba, no me acuerdo, ahora lo iré. Y luego llevo la linterna que me hace mago de los artefactos de los cazadores. De hechizo, llevo el hechizo genérico que al 4+, a este tío, porque no se lo puedo tirar a otro, uno de los perfiles de armas me da más 1 al daño. Y de gran estrategia, porque ya no tengo nada más. Hay que recordar que estos dos, el Gatebreaker y el Wastomper, no se benefician de la tribu cazadora. La tribu cazadora lo que me da es que, este contaría como 30, en vez de como 20. Y si mato a un héroe con artefacto, tendría un triunfo adicional. Para gastar, que bueno, es muy random, pero si pasa, pues ha pasado. Gran estrategia, el señor de las besties. Se llamaba, que básicamente es que me he sobrevido a un monstruo. Que, como os lo digo, monstruo, pues... Y ya estaría. Esto es todo lo que tenemos. La misión que nos ha tocado hoy es interferencia tectónica. Tenemos tres objetivos que son primarios, por lo tanto no se pueden eliminar. El despliegue sería a 9 pulgadas de la línea central que divide ambos territorios. Y luego tenemos la característica de que al comienzo de cada ronda de batalla y antes de determinar quién tiene el primer turno, tiraríamos un dado de 3 para ver cuál de los tres objetivos es el objetivo alfa. Los otros dos serían los objetivos beta. A la hora de puntuar tenemos que conseguiríamos dos puntos de victoria si controlamos el objetivo alfa, un punto de victoria por cada objetivo beta que controlemos y luego dos puntos de victoria si completamos la táctica de batalla y tres puntazos si completamos la gran estrategia. La batalla es a cinco rondas y, como sabemos, jugamos en el reino de Gur. Bueno, pues así ha quedado la mesa. Por la parte de Arturo, aquí ha dejado ocho tripas duras, aquí al tirano con los sueltafuegos, o Eruptaplomo, ¿se llaman ahora? No, esos son los cañones, estos son los sueltafuegos. Y otros ocho tripas duras ahí. Y yo, por mi lado, en plan cobardica, el Gatebreaker se ha quedado por aquí. Y en este lado tenemos al Krakeníter, al Comekraken, ahora en español, y al Pisaguerra. Y este se llama Abrepuertas, no me gusta nada. El artefacto, que ya lo he comprobado, del Comekraken, se llama Amuleto del Destino, que le da una salvaguarda de cinco más. Y el hechizo es arma llameante. De acuerdo, en esta misión, que se llama Interferencias Tectónicas, ya hemos tirado antes de determinar quién va a ir primero, y el objetivo alfa va a ser este, el del centro. Y yo he terminado de desplegar antes, y le voy a ceder el turno a Arturo, gentilmente. ¡Bien! ¿Estás contento? ¡Uuuh! ¡Una cosa! Así que nada, volvemos en siga con el turno uno de Arturo. Vale, pues vamos a empezar. Mi táctica de batalla ahora para este turno va a ser la de expansión agresiva, que vas a intentar conquistar dos objetivos. Parece más o menos sencillo. Y mi acción heroica va a ser que al cuatro más, este consiga un punto de mando extra. Perfecto. ¿Lo tiro ya? Sí, claro. Bueno, al cuatro, sale. Sale. Tengo tres puntos de mando. Perfecto. Yo ya tendría tres, porque voy segundo, entonces voy a hacer la misma acción que Arturo. Esa la haces ya, ¿no? Sí, al cuatro más, ganar un punto de mando lo vamos a hacer con el Key Breaker, con el bueno, con el Abre Puertas y sale. Entonces yo tendría cuatro puntos de mando. Perfecto, pues ya tu fase de héroe. Bueno, pues mi fase de héroe va a ser este, va a lanzarle a los tripas duras lo de Abusón de primera, su habilidad de mando personal, que le hace un de tres heridas, para que no huyen el resto de la batalla. Le hace dos heridas. Muy bien. Y eso ya no hacen bravery. Sí. Nunca jamás. Y en esta edición, como ya no puedo hacer más cosas de esas, pues ya lo haré en el siguiente turno, a lo mejor. Perfecto. Pues vamos a la fase de movimiento. Final de la fase de movimiento de Arturo, pues se ha movido, precavido, pero bueno, ha hecho bien realmente, se ha movido con todo. Está controlando todos los objetivos. Entonces ahora mismo sumaría seis puntazos en el primer turno. Seis, dos por que ha completado la táctica, uno por cada objetivo beta y dos por el alfa. Con lo cual se quedaría así, ya ni carga, bueno, no va a cargar o no llega, y disparar tampoco, porque tampoco llega. Entonces el turno Arturo acabaría aquí. Pero vamos, bastante bien. Conservador. Yes. Vamos con el turno de los gigantes, de los hijos de Behemoth, que están los pobres ahí tan esquinados. Primero, mi táctica de batalla va a ser la de conquistar, que es coger un objetivo que controle a Arturo y quitárselo. Y más cositas. Acción heroica, vamos a hacer la de... La de generar un punto de mando. Al cuatro manas, pues no sale. Yo voy a hacer la misma. Y Arturo va a hacer la misma otra vez, y tampoco sale. Pues nada, vamos así. Ganaríamos un punto de mando cada uno, porque el general está vivo y en mesa, por lo cual yo me voy a cinco, y Arturo voy a cuatro, que no está nada mal. Y, pues, fase de héroe. Vamos a hacer magia con este señor, con el Comekraken. Y vamos a hacer un escudo místico. Sale, por los pelos, y se lo vamos a echar a... Se lo vamos a echar al Wastomper, al Pisaguerras. Nada, se me olvida todo el rato. Y mi fase de héroe ya estaría, vamos a la fase de movimiento. La fase de movimiento está acabada, este ha movido sus 12 pulgadas y se ha acercado aquí. Con el Pisaguerras he tenido que correr, he gastado un punto de mando para asegurarme capturar este objetivo, quedarme a seis. Y el general, pues, bueno, está aquí, que tiene más miedo que hambre. Vale, entonces, vamos, vamos a ver. Vendría la fase de disparo. Vamos a empezar con el abre puertas, que vamos a disparar a los sueltafuegos. Que vamos a 13, me parece, y no entra. Nada más que no he gastado el punto de mando. Y, eh... El Comekraken, que aquí sí que me voy a gastar un punto de mando. Me voy a dar un más uno, impactar, y vamos a disparar aquí. Vale, pues yo voy a gastar un punto de mando para que tenga un más uno para dejar. A la defensa total. Vale, pues vamos a 13. Entran dos. Y a 13. Entra uno con menos uno. Pues siguen salvando al cuatro. Salvarían al cuatro, sí. Vaya hombre. Y sería un de tres de daño. Dos de daño. Pues muere este. Justigo va a matar un trepadura. Vale, pues ya la fase de disparo ya estaría. Ha sido corta. Y ya pues carga. Vamos a cargar aquí con el... Con el... Abre puertas, que no me gusta, ¿no? Venga, vamos. Y rompe puertas. Fallaría. Falla. Vamos a gastar un command point. Nos vamos a dos. Y esto es importante. Ahora sí. Vale, pues nada, lo colocamos y volvemos ya con la fase de combate. La carga termina tal que así. Me ha alejado lo suficiente para que no me pueda hacer el fuego defensivo con los sueltafuegos. Porque tendría que estar a nueve pulgadas. Y cuando va a salir una carga de diez, pues aprovechado también así evito que se apile y me pegue con todos. Que yo creo que hoy igualmente me pegará. Y entonces, vamos a hacer primero la acción de la carga de los gigantes, que es al dos o más. Al tres. No, pero esta es la genérica suya. Ah, la de las mortales. Sí, un de seis mortales. Pues cuatro mortalicas. Y ahora vamos a hacer la del rugido, que es para que Arturo no se pueda echar habilidades de mando, ni darla ni recibirla. Al tres menos. Y saldría. Vale, y ahora ya pues vamos con la activación de este hombre. Me voy a gastar otro puntico de mando para... Arturo, ya estás pensando en el siguiente turno. Estoy pensando que no me quite ese. Vamos a ver. Me gasto un punto para darle ataque total. Entonces con esto ya tendríamos un mono al impactar. Entonces empezamos. Dos ataques. A doces. Entran los dos. Y ahora, Artreses. Entra uno. Y esto sería con menos dos. Salvarías al seis. Al seis, sí. Porque no me dejas hacer cosas. Sí, sí, sí. Claro, pero bueno. Un de tres de daño. Pues dos de daño. Pues dos de daño. Vale. Siguiente ataque. Este es el arre letal. Que es un ataque a doces. Bien. Así soy yo. Y ahora vamos ya con lo que más daño suele hacer. Cinco y diez ataques. De el mayal. Cuatro, cinco y diez. Vale. Y ahora vamos a treses. Y a mí se me queda la mano. Ah, pues no. No se me ha caído la mano. Es la costumbre. Es la fuerza de la costumbre. ¿El quejarse? Sí. La verdad que sí. Y a treses. Vale. Pues esto es con menos tres. Pues no puedo saber. Y daño tres cada uno. Le dan tres, seis, nueve, doce, quince heridas. Quince, dieciséis, diecisiete. Vale. Pues mueren cuatro ogros. Y uno lleva una herida. Bueno. Te has quedado contento, ¿eh? No, porque no he matado la unidad. Te me faltaría el tipo. Bueno, pues ya. Pues me toca responder. Exacto. Recordemos que no me puedo dar defensa total porque ya he dado una orden. O sea, ya he dado una orden con ese personaje. Así que, pues mejoro. Pues muy mal, muy mal. Pues empiezo yo. Sí. Tres mordiscos lo primero. Al tres. ¿Entra todo? Al tres. ¿Entra uno? Sí. Al cuatro. Nada. Una herida. Primera sangre. Ahora colocamos el chico. Como te mordís o me curo. Podría ser. Ojalá. Esto al tres. Vale. Muy bien. Y esto al tres. ¿Todo? Pues mira. Con menos uno. ¿Cuántas son? Seis. Cuatro y dos seis. Vaya palo me va a caer. A cinco. Mira. Pues salvo dos. Pues doce heridas. Doce heridas. Trece lleva. Trece en total, sí. Un buen palo más pegado. De acuerdo. Pues ya llegamos a la fase de acobardamiento. Arturo se gasta un punto de mando para que no huyan. Recordemos que el rugido lo que hace es que no puedan en la fase de combate. En esa fase. La siguiente sí que pueden recibir y darse orden. Encilles. Como está el jefe. Pues con el jefe la unidad lo hace. Entonces yo ahora mismo. Como he completado mi didáctica tendría dos puntos. Luego un punto adicional porque tengo un beta. Y dos puntos porque controlo este por los pelillos. Con lo cual iríamos seis puntos de Arturo a cinco de Michelangelo. Y está la cosa interesante. Ahora es cuando me gana la iniciativa y explota. Ojalá. Pues nada. Vamos a la... Antes de la iniciativa hay que ver. Que se me va. ¿Qué objetivo? ¿Qué objetivo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me gasta con seis. Así me gusta. Aquel que esto le beneficia bastante a Arturo. Esto le da vidilla a la partida. Y ahora nada. La iniciativa. Vamos a ir un cuatro y un cuatro. Pero iba yo primero. Y va Arturo primero con lo cual Arturo decide. Que lógicamente va a decidir ir él. Perfecto. Pues vamos con el turno dos de los ogros. Muy bien. Pues voy a intentar en la fase de héroe. La acción heroica de este va a ser conseguir otro punto de mando al cuatro más. Perfecto. Nada. ¿Tu táctica de batalla hemos dicho que era? La de este turno. Sí. Es punta de lanza salvaje. Que es conseguir que dos unidades mías de mi ejército inicial estén completamente en el territorio enemigo. Perfecto. No es difícil dado el despliegue. Creo que lo puedo conseguir. Sí. Pues nada. Yo lo que voy a intentar es curar al gaybreaker al abrir puertas. ¿Vale? Como ha salido menos de su braver y se cura un de tres. Y se cura tres herídicas. Se va a diez. Ahora cambiamos el dial. Y ya pues tu fase de héroe. En mi fase de héroe no voy a hacer nada. Así que vamos a pasar directamente a la de movimiento. Perfecto. Final de la fase de movimiento de Arturo. Pues aquí me va a hacer un bucaque rico. Se ha movido con los tripas duras. El tirano también. Esto no se ha movido para poder hacer un de seis disparos y hacer aquí una escabecina. Y estos se han destrabado. Entonces ya está completamente dentro de... No, falta este. Pero bueno, como es al final del turno, pues todavía la puede completar. Y la va a completar, lógicamente. ¿Disparos? Vale, pues disparos. Todos estos, como no seamos... Bueno, primero voy a disparar con el general. ¿A quién va a disparar ahí? Al Warstomper. Vale. Le voy a dar defensa total para el disparo. O sea, más uno a salvar. Vale. Y pues nada, cuando tú quieras. Le voy defensa total, por lo cual bajo a dos puntos de mando. Y empieza con el tirano de enjambre. Vale. Como tiene el objeto este para matar monstruos y héroes. Y los tuyos son los dos. Tengo el más uno impacté. Así que voy al tres. Le doy un disparo. Impactan los dos. Y al tres. Entran los dos. No te afecta el ren por la cosa que has hecho. Iría a trece. A trece. Madre mía. Y lo fallo a los dos. Pues dos de tres. ¿Empezamos frescos? Pues tres de di. Tres de di que empezamos bien. Perfecto. Perfectus. Más cositas. Más cositas. Los sueltafuegos disparan. Como no se han movido son un de seis disparos cada uno. Exacto. Vamos a ello. Bien, bien. Sí, no está malo. Ahí ya son doce. Ahí ya son diecisiete. Dieciocho, diecinueve, veinte. Veintiuno, veintidós. Veintiséis. Veintisiete, veintiocho disparos. Yuuu. Y a trece por el más uno al impactar que le da al tirano. Sí. Menos mal que como tenía el escudo místico y al darme defensa total ignoro el ren en uno. Con lo cual se queda salvando a trece. Pero vamos, que con mis manos frescas. Veintiocho disparos. Al tres y al tres. ¿Puedo gastar un punto de mando para darle más una a impactar? Claro. Pues entonces irían al dos. O no se puede. No se puede más de un bonificador. Ah, pues entonces ya. Se me da la pinza. Pero bueno, como estamos empezando con la edición es normal. No, no, ya está. Eh, al tres tres. Vale. Vale, ha ido bastante bien. Vamos para herir. Al tres también. Bueno, aquí ya se ha caído la mano. Ahí tienes uno picado en la peana del... No me aceptas ni una, eh. Lo fallas, es que no puede ser. Pues estos son cinco, diez, trece. Dilo, es a mí mismo y ya está. Trece que iríamos al tres. Sí. Pues bien en red menos. Pues mira. Y otro más por aquí. Pues salvo un montón. Pues seis heridicas, ¿no? Sí. Perfecto. Pues ahora ya vamos con la fase de carga. Voy a cambiar la herida en el día. Vamos con la fase de carga. Vamos a empezar con los tripas duras que tienen una carga de tres. Esperamos que no fallen. No. Y además ha salido bastante. He temido, he temido. Ha salido bastante bien. Ocho dados. Pues ocho dados al seis. Sí, pues son menos de nueve. Porque ya te has cargado a uno y ya me has hecho la truja. Vamos chicos, mortales. A seis. Pues mira, tres mortálicas. Tres mortálicas en B. Está muy bien. Doce heridas yo. Doce heridas, sí. Está a punto de degradarse. Vale, las tripas duras se quedan tal que así. Para que puedan atacar todos. Exacto. Y seguimos con las cargas. Lo van a intentar de suelta a fuego. Como está este aquí, A siete. Perfecto. Y puedo repetir una vez por el batallón de vanguardia. Sí. Sin gastar puntico de mando ni nada. Exactamente. Así que justo, siete. Llegan justicos y ahora los colocaremos. Vamos a tirar los dados. Sí, tirar los dados. Porque estos sí que son ocho, así que estas mortales van al cuatro más. Pero es ocho o nueve los que tienes que ser. Ocho, ocho, ocho. Vale, perfecto. Al cuatro, vamos chicos. Pues ha ido bastante bien. Muy bien. Pues son cinco mortales. Cinco mortales más que se come. Y el tirano, ¿quieres tirarlo ya? ¿O va a cargar? Voy a colocarle y decido si dejo hueco o no. Perfecto. Seguimos con las cargas, Arturo. Sí, el tirano lo va a intentar. Perfecto. El tirano lo intenta. Y llega de sobre. Y llega. Tira la mortalica si quieres. Nueve, 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 cinco, seis, siete, ocho y nueve. Como es uno solo, por desgracia, va al seis. Vamos, lúcete. Pues sí, hay una mortalica. Se va a 19 heridas. Está ya el pobre empezando a rankear. Vale. Pues... ¿Has terminado las cargas? Sí. Porque estos no se pueden mover ni hacer, ¿no? Vale. Lo que vamos a hacer es, como tengo un monstruo, vamos a hacer la acción monstruosa del ruido a los tripas duras. Para que no puedan recibir al tres mes. Y no sale. Muy bien. Así me gusta. Pues esto me condena. Venga, perfecto. Pues empieza... Perdón, empieza. Eh... No me interesa hacerlo de ataque total porque ya lo tengo por el objeto del tío. Porque no puedo tener un más dos a impactar. No. Entonces, lo que voy a hacer va a ser tirarle a los tripas duras defensa total. Perfecto. Tiene sentido. Y ya está. Y voy a empezar con los tripas duras, obviamente. Oh, ok. Asturo, como va a activar aquí, yo lo que voy a hacer es volver a darme defensa total. En esta fase podría hacerlo. Así que gastamos un puntico de mando. Y... Y ya estaría. Vamos a ver si aguanto. Vale. Pues empiezan... Solo puedo morder con cuatro. Van al dos. Y la dosa. Y al tres. ¡Adiós! ¡Piesa guerra! Ese tiralo si quiere otra vez, que está picante. Sí. Y nada. Tres. Son tres. A tu salvación de tres meses. Saca a doce, anda. Enrollate. En mí es fácil. Ah, pues mira. Esta vez no. Ahí doy. De momento. Bueno. Vamos allá. La arma gorda. Que es que vela a dos pulgadas. Así que... A doce. A doce. Uno, dos. Y tres. Cuatro y cinco. Mucho a doce. Y a trece. Vamos a ver si aquí hay suerte. Hora de lucirse, muchacha. Fuera, fuera. Fuera. Vale. Pues son quince salvaciones. Que iríamos al tres. Porque negamos el reno. Pero siendo yo... Pues... Dos, 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 dos y uno. Vale. Pues eso es lo que he salvado. Y todo eso... Tres. Y esto es lo que me he comido. Sí. Pues le ha entrado el pisaguerra. Veinticuatro de daño. Con dieciocho que ya tenía. Pues está más muerto que muertín. Con lo cual vamos a tirar a Arturo y yo un dado. Para ver dónde cae. Es verdad que hace daño. Uf, me lo he comido. ¡Acholum! Tenemos que tirarlo otra vez. Miguel, déjame en paz. Seis. Venga. Vamos. Uf. Vale, pues nada. Cae allí. Y se queda ahí quieto. Y no hace daño a nadie. Pues nada. Lo retiro y ya el resto de ataques se pierden. Se pierden. Sí. No, con los tripaduras no tenía yo más ataques. Ya, pero bueno. Ya el... Sí, pues nada. Así acaba la cosa. Vamos a hacer recuento de puntos. Y ya estaría. La puntuación de Arturo son cinco puntazos. Dos porque ha completado su táctica. Meter dos unidades. Que bueno, ha metido más. Ha metido tres. Cuatro. Es verdad, el tirano. Luego tiene... Eso cuenta como doble. Los héroes cuentan como dos. Como dos. Es que a los otros la verdad que no le ha... Bueno, ellos siguen teniendo que cuentan como dos cada uno. Que está bastante bien. Entonces luego tiene otros dos. Dos porque tiene el alfa. Y otro más porque tiene uno de los betas. Que el otro lo controlo yo. Con lo cual se iría a cinco puntazos. Y ahora ya viene el turno dos de los hijos de Behemoth. Muy bien. Vamos con el turno de los gigantes. De táctica de batalla. Voy a escoger la de filas desechas. Que es acabar con una unidad de línea. Y Arturo pues todo lo que tiene en línea. Y acción heroica. Voy a intentar curar otra vez al Gatebreaker. Al... Abre puertas. Cinco, seis, siete, ocho. No se cura. Nada. Y... Tiene Brewery. Ahora lo miraré pero creo que es siete. Y Arturo, ¿tu acción heroica? Sí. Yo quiero un punto de manda más al cuatro. Nada. Pero bueno, ganas uno porque el general está vivo. Y yo gano otro porque el general está vivo y en mesa. Sí. Con lo cual pasaríamos... Subimos uno cada uno. Fase de héroe. Con el... Home Kraken. ¿Qué va a hacer? El hechizo suyo propio. Bueno, el genérico. Que es dificultad de cuatro. Saldría. Y le voy a dar más uno al daño al garrote. De su perfil de arma es el de ocho ataques. La arma llameante. Vale. Sí. Le doy exacto arma llameante. Pero así se llamaba. Y nada. Pues ya estaría la fase de... Ah, hice no. No, no. Sigue siendo este el alfa. Se me olvida. Sí. Y... Pues ya está. Fase de movimiento. Final de la fase de movimiento de los gigantones. Este se ha quedado aquí controlando ese objetivo. Y este... Pues se ha... Bueno, me he movido ahí un poquillo. Simplemente para ahora a tres. Me he quedado a tres para hacer la carga a esos señores. Y ya pues viene la fase de disparo. Vamos a empezar con el Kraken. Me voy a dar un más uno a... ¿Me doy un más uno? Ah, me doy nada. A los... Sí. Urrar un... Sí. Venga. Me doy un más uno al pactar. ¿Tiras algo? Hasta que no tire. Yo ya te he dicho que me echaba el... Ah, te das defensa total aquí, ¿no? Yo me lo he gastado. Perfecto. Sí, yo me quito un puntito de mando. Y... Vamos. A treses. Pues mira, no hubiera hecho falta. Porque va a cuatro normalmente. Y a treses. Pues dos con menos uno. Que lo ignora y iría a tu salvación de siempre. A cuatro. Pues entra uno. Entra uno, que es daño de tres. Cachísimo. Nada, dos de daño tampoco es... Y ahora aquí, el... Abre puerta. A trece. A doce. Con menos tres. Entra. Y daño cuatro. Pues muere este. Y este se queda con una herida. Con una herida. Pues nada, ahora vienen ya los críticos. Que son las cargas. Fallando cargas. Fallando cargas, sí. Aquí. A tres. A trece. Llega. Vamos a colocar. Catapum. Y este. A cuatro. Llega. Cinco. Vale, pues lo ponemos aquí. Y vamos a hacer las acciones. Vale, pues yo gasto un punto. Para hacer el fuego defensivo. Ah, perfecto. Vale. Irías con menos uno. Vale. O sea que irías a cuatro. Pues como van ellos normalmente. Sí, como van normalmente. Muy bien. Voy a hacerte las acciones monstruosas. Aquí el pisotón que es al dos más. Un de tres mortales. Tres mortales. Y luego el suyo propio al dos más. Un de seis. ¿Puedes hacer las dos? Sí, porque una es la... No, porque una es la genérica. Pues nada. Pues moriría. Son seis mortales. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es... Para negar órdenes a los tripaturas. Que entraría. Vale. Perfecto. Pues nada. Fue defensivo. Vale. Pues como siguen sin haberse movido... Es un de seis cada uno. Es un de seis cada uno. Vale, bien. Como estamos en la fase de carga... No me puedo dar defensa total. Todo se ha dicho. Treinta. Treinta disparitos al cuatro. Y ahora vamos para herir. Herir al tres. Muy bien. Pues ahí bastante bien. He reído mejor. Sí. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho con menos uno. Ocho con menos uno que iríamos a cinco. Que salvo uno. Muy bien. Y ahora como tengo salvaguarda del cinco más... Esta ha ido un poquitín mejor. Ocho. Pues entran... Ha ido genial. Ha ido genial, sí. Solo tres. Pues entran tres. Muy bien. Pues nada. Recordemos que aquí estos no pueden recibir órdenes ni darlas. Y vamos con la activación. Perfecto. Pues esto queda tal que así. Me ha pilado lo justo para quedarme a poco más de tres pulgadas del tirano. Que no me pegue un sopapo. Porque este mete bastante bien. Y aquí estoy controlando el objetivo por los pelos. Con lo cual me voy a gastar un puntazo de mando en darle ataque total. Así que... Vamos con la activación. Recordemos que tiene más uno al daño en el garrotapo. Y nada. Pues empezamos. Con el pisotón todopoderoso. Que son dos ataques a doces. Entran. Y a treces. Uno con menos dos. Pues al seis. Uy, le he visto el seis ahí. Un de tres. Tres de daño. Pues muere este. Y una heridilla. Vale, seguimos. Un ataque a doces. A doces. Y esto es menos tres. Y un de seis. Dos. Yo a tres. Y por último. Ocho ataques. Tres, seis, ocho. Y iríamos a doces, treces. Un único por aquí de rigor. Y a trece. Y aquí ya se me queda un poco más la mano. Esto es con menos dos. O sea, que serían cuatro con menos dos. Al seis. ¿Le ha aplicado lo de que está herido o todavía no? Es a partir de diez. Sí, a partir de doce. Qué bueno. Sí. Pues nada, me lo como. Y daño tres cada uno por el más uno al daño. Ah, vale. Pues entonces son doce. Pues... Un palo bueno a medir. Un, dos. Arturo ha hecho el peil aquí con los tripas duras y me va a apurrar. Al dos. Menos menos. Sí. Y ir al tres. Entra los dos con menos uno, ¿no? No, nada. Solo mordisco. Ah, solo mordisco. Pues entran los dos. Y al cinco, pues una herida más. ¿Y al cuatro? Sí. Ahora lo cambiamos. Y ahora esto. Al dos. Lo importante. Eso es lo importante. Entra los dos. Y al trece. Y al tres. Por supuesto. Fallamos tres. Cuatro. Cuatro con menos uno. A cinco. Ninguno. Pues doce. ¡Uh! Voy a coger dados. Ocho. A ver si te bajaron un poquito. Hombre. Ya te digo yo que sí. Pues salvamos. Dos. Tres. Cuatro. Se come tres. Seis. Siete y ocho. Bueno. Doce heridas lleva. Doce heridas. Ya está bajado. Pues sí. Vale. Hemos hecho recuento de puntos. Yo tendría, como tengo el alfa, dos puntos por ese. Otro punto por tener un beta tres. Y como he completado la táctica, que era matar una línea y he matado aquí una unidad, pues tendría cinco puntetes. Nos vamos diez a once. O sea, ahora mismo he optado bastante igualados. Y antes de tirar la iniciativa, vamos a ver qué objetivo es el alfa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis otra vez. Y este. Pues esta vez me beneficia a mí. Y ya iniciativas de la ronda tres. Y va Arturo. Esto riñe un poquito más la partida. Todavía no me rindo. Hola Arturo, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer la fase heroica. No puedo hacer el rally porque están estos muy cerca del enemigo. Están trabados, sí. ¿Qué táctica de batalla va a escoger este turno? Voy a escoger la de matar al señor de la guerra. O sea, me quieren matar al general. Que encima es mi gran estrategia también. Exacto. O sea, le voy a ir con todo. Muy bien. Entonces, pues lo primero que voy a hacer va a ser intentar conseguir un punto de mando porque mi general no está herido y no puedo curar en nada. Perfecto. Así que al cuatro, venga, por fin. Lo consigues. Tendrías tres y yo tengo tres también porque voy segundo. Y yo de acción heroica, pues a ver, ¿puedo curar o puedo hacer otra cosa que me gusta más? Voy a gastarla de una vez por batalla de darme más uno a herir y más uno a salvar. Sí. Esa vamos a utilizar. De acción heroica. No lo he pensado. Esa de la risa también está la hora. Sí, bueno. De todas formas, la que ha elegido está... No, esa es que no la sabía. O sea, no la he pensado. ¿Quieres rectificarlo? Si me dejas, la rectifico. Venga, cámbiala. Venga, pues la cambio. Más uno a herir, más uno a salvar. Bueno, pues mi fase de héroe este va a hacer lo de abusón de primera a los lesbelches. Le va a hacer un de tres heridas. Una herida. Una herida, está muy bien. Y así ya no huyen. Ah, perfecto. Genial. Y vamos con el movimiento. Fase de movimiento de Arturo Gabada. Bueno, básicamente eso lo se ha movido el tirano, que se ha puesto aquí a tres. Y estos se han quedado estáticos, lógicamente, para hacer más daño. Como veo que me va a fusilar, lo que vamos a hacer, que me va a hacer un de seis con cada uno, le vamos a dar defensa total para ignorar el red. Perfecto. Perfecto. Pues me voy a dos puntos de mando y Arturo me fusila. Pues muy bien, vamos a ver los cuantos disparos son. Vale, muy bien. De acuerdo, va Arturo a disparar con los sueltafuegos. Y pues cuando tú vieras. Bueno, al tres. Bueno, más que tienes las manos grandes. Jolín, qué mal. No, al tres. Sí, sí, al tres. Y vamos para herir. Vamos chicos, al tres. Madre mía, qué mal. Aquí sí se te ha caído un poco la mano. Pues menos uno. Que ignoraría porque me he dado defensa total, con lo cual iríamos a 13 porque me he echado la acción heroica de más o menos a salvar. Y ahora uno y dos, ¿ves? Si es que yo soy así. Madre mía, que mentira. Seis heriditas. Vamos con la fase de carga. El Truss. Ay, este también tiene que disparar. Venga, tírale. Tira, ese que está a la barraca. Uno. Tengo el más uno al impactar porque es monstruo, así que entra. Pero no va a cuatro, normalmente. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, ha entrado uno. Entra uno. Al tres. A la... Bueno. Bueno, pues nada. No tenía que ser. No, no era el destino. No ha acertado fuego, ¿no? Carga. Seis. Sí, seis. Sí, creo que... Sí, creo que llegaba abajo esto, creo que estaban a seis. Mira, a ver. Sí, llega ajustico. Perfecto. Y el... Tyrant. Despota. Este sí. Este sí que llega. Muy bien. Este se abre para el tres. Pues vamos al lío. Vale, las cargas han quedado tal que así. Sí. Y vamos con los impactos por carga. El tirano, al seis. Bueno. Dos herídicas. Dos herídicas, que al cinco más, pues una herida más. Se va a 19. Y este... Lo suelta fuego. Al cuatro. Buah, ni una. Una. Una, ¿no? Al cinco. Al cinco. Y nada, se la come. Se va a 20 herídicas. Entonces, final de la fase de carga, vamos a hacer el rugido, que se lo vamos a echar a... ¿A quién se lo echamos? Al tirano o a los... A los tripaturas mismo. Y sale. Vale. Y, pues nada. Tírale. Arturo va a empezar aquí activando al tirano. Yo me voy a dar otra vez defensa total. O sea, es que esto es impeminable. Así que estamos... Bueno, salvando a tres y negando a uno. Vale. Perfecto. Yo le voy a echar el más uno a salvar a la unidad de suelta fuego. Muy bien. Vale. Empezamos con el tirano. Lo primero, el mordisco. Al dos, dos. Porque ha hecho lo de la acción heroica esta. Entra. Entra. Y entra. Sin rehen. Salvado. El archa. El archa lo que tiene es que... Si sale un seis al impactar, el daño de ese golpe es un de seis de daño. En vez de un de tres. Perfecto. Y tiene un más uno al daño porque este es un monstruo. Vale. Entra. Perfecto. Y al dos. Y entra uno. ¿Menos cuánto? Menos uno. A trece. ¡Ah! Pues un de tres. Uno. A cinco. Espera, un de tres de daño o... Ah, porque tiene un más uno al daño. Pues una herida. Vale. Se va a veintiuno. Tiene un más uno al daño porque es tumba gigante. Vale, vale, vale. Pues llevamos veintiuna. Vale. Y ahora la mazatrueno, que es el perfil bueno. Bien. Una mortal. Este falla, por supuesto. La mortal al cinco. Nada. Se come. Veintidós. Y al dos. Ah, chotillo. Otro uno. Uno. Con menos dos. Menos dos. A cuatro. Bien. Daño. Cuatro. Daño cuatro. Que a cinco. ¿En serio? Pues... ¡Qué bueno! Veinticuatro heridicas. Vale, vamos a hacer la activación de este hombre antes de que muera. Y entonces, divido ataques, vamos a hacer el pisotonto de poderoso y el agarre letal al tirano. Y el resto de los ataques a los tripatures. Entonces, tenemos dos ataques a tres estreses. Bien. Bien. ¿Al tirano? Sí, al tirano con menos dos. Vale, pues salvo al cuatro. Perfecto. Ah, chotillo. Y un de tres de daño. Uno de daño. Uno de daño. Que no es ninguna cosa rara. Y un ataque a trece. Entra. El agarre letal. A doce. Entra con menos tres. Pues al cinco. Ah, chotillo. Entra. No he visto el seis. Un de seis. Uy, yo también lo he visto. Dos de daño. Pues tres heridos yo. Bien, vale. No está tan mal. No. Sí, tampoco. Yo sabía que eso no... Y ahora, siete ataques porque estoy degradado. Bien, Miguel Ángel. Esto aquí, ¿eh? Esto a los tripas duras. Ah, no. Así soy yo. Perfecto. Pues esto te viene bien. Sí. Uy, se le va a quitar. Va a pegar a Arturo aquí con el tripadura. Vale. Pues al dos por el objeto del tirano. Por supuesto. Y lo bueno. Lo bueno al dos también, pero por supuesto tiene que salir un uno. Hombre, de rigor. Sí, sí, no. Un seis y un uno, obligado. Venga, tres. Tres con menos uno. Que como niego el re en uno, a trece. Y ahora, pues... Pon tres heridicas. Tres heridicas más que al cinco de la salvaguarda ninguna. Pues ahí va sumando. Tres cuatro veintisiete. Sí. Y ya, pues, haces el pay con los... Con esos. ¡Oh, payo! Y pega. Arturo va a pegar aquí con los sueltafuegos. Y, pues, nada, tírate. Pues le tiro. Al dos. ¿Entra todo? No, todo. ¿Ha fallado aún? Ah, no es. Sí. Pero estos son los mordiscos. Ah, vale. Este fuera. Entran seis. Sin reno. Y yo fallo dos. Vale. Y si no, no soy yo. Y entra uno. Se va a veintiocho. ¡Ah! ¡Me muero! Estos van al tres también. Al dos, al dos. Por el objeto de este. No me la disparo. Sí. Es por favor. Al dos y al tres. Y a trece. A trece. Vale. Trece a trece. Y como soy yo, pues fallo un copón. Pues dos cada uno. Diez de daño. Pues vamos a tirar esto dos veces. A cinco. De momento salvo una. Y tres. Ha entrado cuatro, cinco, seis, siete. Milagrosamente ha sobrevivido con una herida del Kome Kragen. Con lo cual, Arturo se daría un punto porque sigue controlando este objetivo. Pero bueno, ha completado la táctica y yo controlo este, pues no, un punto. Ya está, un punto. Y ahora ya vendría el turno tres gigantón. Después de meditarlo un poco, vamos a hacer la táctica, que no creo que, no sé si la completaré o no, pero la tenemos que intentar de matar al señor de la guerra. Y es que no hay otra que me sea viable ahora mismo. Y nada, eso en cuanto a táctica y acciones heroicas. Voy a intentar curarme. Yo también. Cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Yo también siete. Y tiene liderazgo a un ave, así que me cura. Pues un de tres, una y una. Así somos Narsatras. Vaya manto que somos, qué vergüenza. Vamos con la fase de héroe, voy a echarme el hechizo de más uno al daño a otra vez al garrataco. Sale, gracias a Dios. Y... ¿Al cinco o no era el seis? Es al cuatro. Hostia, qué bueno. Es buenísimo, buenísimo. La espada ya me había antes. Y nada, movimiento. Porque la fase de héroe ya está. Fase de movimiento acabada, pues vamos con el disparo. El come kraken al señor de la guerra de Arturus. ¿A este le queda una vida? No, tiene un herido hecha. Vale. Pues me he hecho un punto de mando. Me he hecho el uno a salvar. Nada, le voy a disparar a este. Pues entonces no lo he hecho. Vale. A cuatro. Uuuu. A trece. Dos con menos uno. O sea, cinco. Uy. Dos de tres. Pues muerto. Tres de menos. Adiós al tripadero. Exacto. Y ahora. Me voy a disparar aquí al señor de la guerra. Tendría un menos uno. Entonces me gato un punto de mando para que tenga un más uno. Entonces iría a trece. Bueno, entonces sí que me he dado todo el este para salvar. El más uno a salvar, ¿no? A trece. Dieciocho. Y a doce. Y el uno ahí. Ah, pues no. Con menos tres. Esto ya lo quitamos. Nada y daño cuatro. Hostias. Pega, pega, pega duro. Vale. Y ya, pues... El disparo acabamos. Pues cargas. Vamos a ver este. No llega. Y... Voy a... Primero voy a medir. Es que ni siquiera he medido. Tengo que ver si me interesa repetirla o no. ¿Cuántos hay, Arturo? Ocho. Ocho. Es una carga un poco... Nah, ni me va a molestar. No te lo toca, la verdad. No, se va a quedar ahí. Con la acción monstruosa voy a hacerle el pisotón al bicho este que tiene esa herida ya. Entra, un de tres mortales, una mortal. Sigue vivo. Sigue vivo con una viduchi. Pues como tú antes. Pues sí. Y nada, y ahora lo que voy a hacer es gastarme el punto de mando del reino de Gur para que pegue como si estuviera nuevo. Nuevo. Yo me doy hasta el mío para que estos tengan el mago a impactar porque me veo que va a morir. Posiblemente. Así que les doy la orden ya. Vosotros reprentad. Luego ya lo demás. Vale, pues vamos con los ataques. Le vamos a echar el pisotón a estos y dos ataques del garrote. Yo creo que con el resto podré matar a... Vamos a empezar por los sueltafuegos. Dos ataques a trece. Entra uno. Yo también a trece. Entra con menos dos. ¿Cómo entra directo? Un de tres. Dos de daño. Yo ando a tres. Y ahora dos garrotazos entran y entran con menos dos, cuatro de daño. Vale, pues mueren estos dos y esto lleva otra herida. Y ahora ya vamos al señor de la guerra. Un ataque a trece. Entra a doce. Entra con menos tres. Menos tres. Chuf. Pues al seis. Daño un de seis. No, ya está. Sí, solo tiene una. Pues nada, he perdido un montón de ataques, pero... Es que conozco mi mano. Igual podéis pensar que he hecho ahí demasiado overkill, pero... Pero es que era eso y no me quería arriesgar. Va a activar Arturo los sueltafuegos. Votados, ¿no? Al dos. ¿Siguen teniendo el dos aunque haya muerto el tirano? Claro, porque he echado lo del all out attack. Ah, vale, 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 sí. Vale. Pues cuatro sin rengo. A cuatro. Salvo dos. Entran dos. Pueden morir ya con esto. Al cinco. Y, lógicamente, no saco ninguno. Pues tiramos un nadijo para ver dónde se cae. Está claro que iba a morir. Pues nada, se cae en medio de ellos. Y nada, pues se comen un de tres mortales. Tampoco es... Una mortal, lo justo, para que muera un chiquitín. Perfecto. Este cae. Pero bueno, ahora vamos a hacer el recuento de puntos. Hemos hecho el recuento. Este ya me lo niega porque ya no estoy muerto. Entonces, sumo dos puntos del alfa, uno del beta 3. Y como he completado la táctica, que era matar al señor de la guerra, aunque yo también he muerto en el intento, pues cinco puntazos. Y ahora tendremos que tirar a ver cuál es el principal. Vamos. Un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya pues la iniciativa de la cuarta ronda. Un, dos, y un, seis. Y aquí viene el doble turno final. Aquí viene la extrusión masiva que esperábamos. Lo vamos a dejar aquí, en ronda tres, porque al ganar yo la iniciativa, yo ya voy ganándole a Arturo. Este, el alfa, ya lo controlo yo. Este también lo controlo yo. Y yo ahora aquí movería, me pondría tres pulgadas. Cargaría y esa unidad la aniquilo, con lo cual no tiene mucho sentido que sigamos jugando. Pero vamos, que me han limpiado la mesa. O sea, no hemos limpiado mutuamente. O sea que, pero sí, la verdad que se nota que los monstruos en esta edición van durillados. Si yo hubiera sacado esta iniciativa, pues a lo mejor hubiera molestado, pero no hubiera podido hacer nada. Bueno, pues volvemos con las conclusiones en un momento. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. La verdad que ha sido una partida súper entretenida y súper disputada. Arturo venía pensando que los gigantes iban a hacer un destrozo. Y la verdad que, no, que podría haberte llevado la partida si hubiera muerto el general en tu turno. O sea, no te confundas, han hecho un destrozo. Lo que pasa es que ha tenido unas salvaciones loquísimas. No, y también he tenido ahí, ha habido un turno que tiene una caída de mano que ha sido tremenda. Pero bueno, en general, bueno, ya estamos viendo que en esta tercera edición los monstruos están muy bien. Gigantes han subido por eso. Y hay otros ejércitos, como veis Cloud, que también están muy bien. Y iremos viendo que la gente va a ir reventando. Vamos a ir intentando afilar la lista. Sí. Pero bueno, en general, pues eso, ha estado muy entretenida la partida y ya está. Cuéntanos tus impresiones, Arturo. Yo, hablando de mi ejército, me voy contento con los sueltafuegos sobre todo, que normalmente nunca han sido un aspecto muy valioso del ejército. Pero ahora en un grupo de ocho, ya solo gastando un punto de refuerzo, están muy bien con lo del fuego defensivo y tal. Sobre todo si están un pelín bufados por el tirano o tienen más o menos impactés. Sí. Se puede poner competitivo. Son tres o cuatro heridas que puede ir rascando que al final se nota. Igual contra gigantes no, pero contra otras cosas que tienen menos heridas, pues sí que pueden venir muy bien. Sí, la verdad que se van a ver más euros, se van a ver más en las listas de ogros aquí. Y bueno, los tripas duras son siempre una gozada, son muy divertidos, pero... Y también el poder ponerlos a salvar a 13, lo que pasa es que me las ha impedido toda la batalla, pero si hubiera podido salvar a 13, otro vaya y hubiera cantado. Está muy bien también porque, claro, ellos pues con el rollo extenuo de la coherencia, pues como no puede de ninguna manera, pero claro, ellos al tener alcance de dos pulgadas, pues pegan. Que pierden los mordiscos de los que están detrás, pero bueno, da igual, si es que lo que importa es que entre el daño a tres, que es lo que te va a hacer un hijo. Sí. Y nada, pronto traeremos nuevo material. Espero que os haya gustado el vídeo. Arturo nos va a traer muy pronto cosas nuevas. Tiene ahí orcos, estorcas y de todo. Voy a traer de todo, hasta flex hiters pienso traer. Madre mía, flex hiters. El otro día estuvimos en un torneo y la verdad que los flex hiters con los terror gays siguen fuertes. Siguen muy fuertes con el rasgo este del bocado de repetir, los bocados te meten seis mortales cada seis que entran y es un dolor. Pero bueno, lo que estamos viendo, que los monstruos van arriba. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y nada, así que os suscribís y le dais a la campanita, que os avise de cada vez que tengamos material nuevo. Y nos vemos muy pronto. Un saludo barjamero, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.